Los que llevamos bastante tiempo en el mundial del manga y del anime hemos encontrado opiniones del palo de que esta serie de anime a uno le parece bastante bueno pero no nos paramos a pensar qué es lo que hace que esa serie le guste a él o qué elementos tiene esa serie para que se convienta en un gran éxito Esto es lo que vamos a ver en este vlog El Rincón de Fútbol Muy buenas notas que jugó NSGeeks Hace bastante tiempo que no hacía otro vlog dedicado a la cultura japonesa y en esta ocasión quiero enfocarme en el tema de qué elementos debe tener un anime para que se convierta en un éxito o en un fracaso Como ya sabéis en cada temporada de anime ahí en Japón se van emitiendo series que algunas de ellas pasan en la historia, otras pues serán un anime de estos de temporada que cuando pasen uno, dos o tres años pues pasarán directamente al olvido y otras que no merece la pena mencionarlas porque digamos que su caridad o algunos de sus elementos pueden fallar bastante Tenemos que centrarnos primero en lo que es un anime original que es un anime del que no parte de ningún origen y luego están las adaptaciones que son versiones de anime de algún hero game o de alguna novela ligera o de algún manga o de varias veces a saber Pero tened en cuenta que los animes originales suelen ser bastante arriesgados En un fallo de cualquiera de esos elementos se puede fracasar directamente Y estos elementos son El argumento es uno de los pilares esenciales en un anime Si el anime es una adaptación de algún juego o de alguna serie de novela ligera o de algún manga La historia tiene que ser totalmente fiel a esa obra original para que los propios espectadores pues se den cuenta de lo esencial que había en esa obra Aunque en algunas ocasiones hay ciertas cosas que se saltan a la otorera Como pueden ser algunos detalles que al resto de la gente se lo van a pasar por el foro del juego Pero en este caso el argumento es lo que hace que uno se quede con ganas de más Que la historia tenga bastante profundidad Que los personajes estén desarrollados Que eso es un problema importante La trama en sí pues tiene que ofrecer pequeños datos de lo que está pasando en la serie y sobre todo que sea capaz de atar todos los cabos sueltos que se van generando a lo largo de la historia Porque crear una buena historia no es tan fácil Tú tienes un inicio pero no sabes cómo llegas al final Aunque algunas veces sabes que tienes un inicio, tienes un final pero no sabes cómo llegas al final Los personajes tienen que tener bastante carisma Tienen que ser bastante interesantes Aunque en estos últimos años hemos sufrido una enorme cantidad de sundes, que si lolis, que si blablabla, que si historias, la milongas y tal cual Y esto ha hecho que muchísima gente haya prescindido totalmente de ver animes tipo cliché, tipo fetiche, tipo fanservice, tipo la concha de su madre en bragas Que esté ya hasta los mismos huevos Pero lo que sí es verdad es que los personajes tienen que aportar mucho a la historia Aunque bien es verdad que los secundarios, digamos que suelen ser de apoyo o puede ser de paradigma un poquito la historia Pero los personajes tienen que brindar algo a la historia, tienen que aportar bastante Mucho o poco Pero los personajes tienen que tener eso, carisma, tienen que ser interesantes, tienen que ser divertidos Sea lo que sea, tienen que tener su sentido dentro de la propia historia La música tiene que ir bastante acorde con los momentos que se están percibiendo dentro de cada episodio Dentro de cada escena Y la música tiene que ser, digamos, bastante buena como para que se quede en la cabeza de uno La música tiene que evitar esa sensación de, bueno, estoy totalmente conectado con los personajes, con lo que está pasando Y realmente la música te tiene que enganchar directamente También podría entrar dentro el opening y el ending Pero a mi estamos no Hay algunos openings y endings que son una reverenda porquería Y yo me paso los openings y los endings por el culo Aunque sí que es verdad que algunos endings, pues sí, me pueden cantar, otros y otros no Esto es como todo en la vida, señores Pero vamos, que la música tiene que ser un elemento importante Que tiene que meterse en la cabeza las melodías y todo eso Eso es de la cabeza La animación puede ir en función de según qué género Por ejemplo, para un anime de tipo Slice of Life, de tipo XoFly, de tipo XoT, de tipo Yaui O lo que está a saber Tampoco hace falta recurrir a una animación tremenda de Happy Flower Power De estar de animación en 3D y todo eso Tampoco hace falta Aunque sí que es verdad que hay animes que tienen ese componente Pero tampoco es necesario En cambio, los que son de acción, pues sí Le viene como anillo el dedo Ese alarde de efectos visuales Esa acción frenética que tanto hacen gala a algunos animes de acción La animación tiene que tener bastante claridad Como para que el espectador sea consciente de lo que está viendo Que es el que le apasione la animación Que sea uno más dentro de los personajes Vamos, no sé cómo explicarlo Yo creo que la animación es otro de los puntos más fundamentales en la animación Porque de ello puede depender que algunas escenas de acción sean bastante malas Pero luego, algunas, pues pueden que sean buenas en el siguiente momento Pero vamos, también se puede meter dentro de la animación el tema del quality Que es esa pérdida de calidad Sobre todo en personajes cuando están lejos y todo eso Aunque sí que es cierto que cuando se han emitido en televisión Hemos volvido a ver algún que otro bajón de calidad Si no solamente ocurre en el mundo de los videojuegos Sino que también en el mundo del anime también hay bajón de calidad Y posiblemente en el manga también Pero que luego esto se soluciona en los DVDs, Blu-rays y todo eso Y vamos, eso se ha deshackeado Pero la animación tiene que tener eso Tiene que tener, por un lado, tiene que aportar bastante intensidad a las escenas Pero también tiene que tener calidad O sea, que tiene que haber un equilibrio entre buena calidad y sobre todo dinamismo Y no sé cómo explicarlo Por un lado tiene que haber efectos visuales según qué escenas Y luego está, por último, aunque esto puede ser bastante opcional y no se tenga en cuenta Que es el contenido Dentro del contenido podíamos meter componentes que hacen que el anime sea aún más interesante Es decir, meter fetiches, que eso se está poniendo bastante de moda En los animes de estos, de que si, adaptaciones mierderas de estas de novelas ligeras y todo eso También podemos meter mucho fanservice, que es lo que está poniéndose a la de moda Que ojo, que el fanservice no es que sea malo Pero abusar tanto del fanservice, malo mía Si es para divertir al público, bueno, está Pero si es para que a los señores espectadores masculinos se les crezca el pene 10 centímetros Arregalen En definitiva, que en ese punto del contenido Tiene que haber, por menos, elementos suficientes como para que la serie enganche Al espectador Que la gente diga, oh, esto me parece interesante Y esto es lo que hace una serie de anime bastante ubica Y bueno, ya no sé qué opinar con respecto a los puntos anteriores Pero sí que voy a meter en este punto a los que están más sobrevalorados Y estos animes suelen ser vistos no solamente por el público aficionado De estos que ven anime de manera habitual Sino gente que no ha tenido contacto con la cultura japonesa Vease el caso de Shineki no Kyojin, Naruto, One Piece, Dragon Ball, todos esos Eiffel Light y también Sword and Rain Por ejemplo, creo que Shineki no Kyojin tuvo bastante éxito porque tenía una música bastante buena Vamos, era épica Kyojin es un compositor de estos que ahora que no también es Que hace buenas composiciones Pero eso unido a una animación cojonuda Más una historia que te atrapa Que es, pues, la historia de una humanidad Que está sobreviviendo como puede ante los titanes Pues oye, eso la hace un anime que engancha a todo un público Son de esas series que se te quedan aquí en la cabeza No como otras que no son ni carne ni pescado Que son simplemente, pues, productos desechables Lo ves una vez y al siguiente para tomar cosas Pero que vamos, que algo tiene que tener esos animes Como para que la gente les enganche Será la música, será la acción, será el argumento, será la animación Puede ser cualquiera de esas cosas Pero de nada sirve que uno diga que a mí me ha parecido un buen anime Pero que lo diga así de una manera tan pancha no me gusta No le gusta a nadie Que hay que justificar, vale, ¿por qué te ha gustado ese anime? A mí me ha gustado porque los personajes son únicos Los diálogos son buenos y tal y cual Y ojo que dentro del guión también hay que meter también los diálogos Últimamente, pues, he visto diálogos que están bastante repetitivos Con el date prisa y date prisa, cállate y no sé qué Siguen el mismo patrón, yo creo que ya me estoy cansando ya de tanta mierda Como no le cambian los diálogos Así que claro, se puede meter la serie por el culo Las cosas como son señores Pero sobre todo, lo que tiene que tener en cuenta un anime Es, aparte de lo mencionado anteriormente Es que los personajes suelten frases épicas que se le quedan en la memoria Eso garantiza el éxito de toda serie de animación Aunque no vaya a cargar a mucha gente Pero, oye, que al fin y al cabo tendrá su éxito Se venderá bastante y ya está Ojo que en los animes originales La tendencia puede ser bastante complicada Porque si alguno de esos elementos falla Ese anime original no va a vender muchísimo Ni tampoco va a ver una segunda temporada Si no le pones una música y los personajes no aportan demasiado Pues muy cojonudo lo van a llevar Se va a quedar con un anime de temporada Le va a gustar a la gente Pero luego, dos años después Esa serie va a pasar a un vídeo Como otras muchas que ya se han emitido en la antena O alguno será moda pasajera, vamos Fijaros lo que pasó con Keyon Que Keyon, pues tuvo su fama Tuvo sus dos temporadas Y posiblemente vaya a haber una tercera Pero cuando se les acaba el dicho yo A Keyon ya no sé si se va a acordar de ello Pero que vamos, que al fin de cuentas Que alguien te diga que tal anime le parece bueno Y diciéndolo así a secas Pues no te sirve demasiado Si no les justifica por qué te ha gustado ese anime O por qué te ha gustado ese manga Pues poco puedes hacer directamente Y diciéndolos que estos comentarios provenientes Probablemente adolescentes en su mayoría Que no saben justificar el por qué le gusta un anime Qué es lo que tiene el anime que tanto le ha gustado Qué por qué le gusta la gente, tal y cual En fin Así que para la próxima vez que haga una reseña de anime Voy a estructurarlo en los puntos que he mencionado Es decir, el apartado de animación, personajes, argumentos, bla 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 Antes de terminar este vídeo Tengo que formularos una pregunta Para que me vayáis escribiendo en los comentarios ¿Cuáles creéis que son los elementos Para que una serie de anime sea un éxito O que se convierta en un fracaso? Pero ojo, que no me valen respuestas cortas No, tienen que ser comentarios que estén justificados Que digan, pues no era esto, 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 esto Ya está, que tampoco cuesta mucho Y, dentro de todos, pues, la que le dé like Pues va a aparecer en un post en el vídeo Y, como siempre, si os ha gustado este vídeo No dudéis en dejar un like Compartirlo en las redes sociales Twitter, Facebook, Google Plus Meten los vuestros favoritos Y suscribiros al canal si no lo habéis dicho Este vídeo se lo dedico a los aficionados del manga del anime Para la próxima vez que digáis Bueno, a no ser que sea por Twitter Que si un anime le ha parecido bastante bueno Justificando, ¿de acuerdo? Que no cuesta nada Un saludo de parte del Cito Funzor Que paséis un buen día matando Y que la fuerza interior os guíe Como puede tenerlo cualquier persona normal y corriente Pero al fin y al cabo Cosplay no deja de ser una afición